¿Qué tiene ahí? De best, de best de Bondiola. Bondiola en mano, señoras y señores. Vamos a empezar haciendo unos bifecillos de Bondiola a la chapa. Con una especie de crud, o para no decir costra, de distintas especias o condimentos varios. Este aquí la Bondiola, y vamos a empezar a cortarla para generar estos bifecillos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Anda de acá para allá, de allá para acá. Estás corriendo con los patines. Ese es J. González. A no me cuentes que soy un cerdo, Cala. No, no te pareces. ¿De dónde saca la musculatura? Fíjese, acá hay un macizo muscular inmediatamente a popa de la musculatura del cuello, para no decir cogote. Ahí eso es la Bondiola, que viene a ser la aguja o rossbib en el ganado vacuno. Exactamente. Y en el ganado porcino la llamamos Bondiola, con B de bueno. Con B, con B. Con B de bueno. Bueno, la idea es cortar unos suculentos bifachos. Y estos bifachos, envolverlos con una lonja delgadita de panceta ahumada. Wow. Cosa que saborice durante la cocción. Ahí Gladys ya los empezó a poner a la chapa, porque elegimos cocinarlo a la chapa. Fíjese, ahí tenía el plato terminado y ahí tiene los medallones a la chapa. Podemos agradecer a la gente de televisión.com.ar que nos subió en la semana, porque hemos tenido la semana pasada un buen número, dicen un buen número de rating, así que muchas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido una buena semana. Y a la gente que lo vio, que hizo el buen número de rating. Y a la gente que lo vio. Y a la gente que lo vio. Siempre. Sobre todo a la gente que lo vio. En todo el país, ¿eh? Sí. En todo el país. Qué lindo, qué lindo, qué felicidad que da. Está bien, está mal agradecer. Está muy bueno, che, está muy bueno. Siempre hay que agradecer. Hay que agradecer. Bueno, vamos cortando estos bifes de bondiola. Yo estimo, por su tamaño y su culencia, después van a ir acompañados con un puré de batata, con hinojo. Me encanta la comida. Qué rico. Me encanta. Y a vida cuenta que le vamos a poner como un brazalete para que no se pierda, ¿vieron? Con panceta. ¿Vieron que va a una fiesta y le ponen un brazalete? Sí, sí. Bueno, a este también le vamos a poner un brazalete, pero para que le suba el gusto y eso va a ser... Aproveche que Diego Sibori se va a tener el consente. Está en el consente, en mesa y ponga, en mesa y ponga. Y los corta medio altitos para que la lonja de panceta entre bien. Claro, más o menos. Un dos dedos, un dos dedos de frente. Un dos dedos. Más o menos. Más o menos. Dos dedos de frente tenía. Más o menos. Entonces, le damos así como un redondesvio que es ovalada. Sí. Bueno, pero lo llevamos ahí a que sea media redondita. Perfecto. Y entonces le vamos a poner las tiritas de panceta que son de chancho chiquitito. Qué rico. Es panceta chiquita. Bueno, pero se pega sola. Queda pegada. Juxtapone, como decían. Claro, está puesta, queda ahí adherida. Perfecto. Igualmente la vamos a mañar con un piolín. Con un piolín. Lindo día sobre la ciudad de Buenos Aires. Por favor. Está siendo casi 24 grados. Mirá qué linda que está despejadito el tiempo. Contanos cómo está en las ciudades, en tu ciudad, en tu provincia, a través de la televisión pública argentina. Bonito, bonito. ¿Lo está haciendo muy justito? No sé, creo que no. ¿Usted quiere ponerle doble? No, no, es simplemente para sujetar a la panceta para que lo hizo tan justito. Yo, 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 lo hago más largo. ¿Qué pasa? Quiere ahorrar en piolín. Vamos a cortarlo un poquito más largo. Quiero tener para muchas veces. Cosa que después lo podemos atar. Cada uno de estos bifes de bondiola de cerdo. ¡Qué rico! Le vamos a poner ese brazalete de panceta ahumada con la intención de que haya una buena transmisión de sabor en la cocción. Bien, escala. Y luego lo vamos a acompañar. Le vamos a poner una crut, una costra. Con hierbas y con especias y condimentos. Va a quedar realmente rico, rico. Excelente. Después, ¿usted qué va a hacer en el día de hoy? Vamos a despedir porque hoy es el último día del verano. Claro. Y vamos a despedir. Adiós a la fruta, una de las frutas más ricas del verano que es el durazno. El durazno. Vamos a hacer la última tarta de duraznos de la temporada. Y vos también podés hacerla con los últimos duraznos. Me encantó. Y usted, mi hija. Para la hora del mate, dos budines bien clásicos. Uno con corazón de dulce de leche y otro con frutos rojos. Muy fáciles de hacer, cala. Ajá. Para el matienzo. Y sabe una cosa, tenemos un invitado especial. Sí. Sí. Que viene de Puerto Madryn. Es quizás el embajador de la República del Chubut, de la ciudad o del Principado de Puerto Madryn. Tal cual. Se trata de nuestro amigo Gustavo Rapretti. Es el referente de la cocina del sur de la Argentina. Va a ser un plato regional. Está a la altura, está a la altura. Unos lacostinos a la chapa con un revuelto de salicornia y otras cosas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será la salicornia?